La Roca Eterna de los Siglos 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 Fuimos a pasear al banco pues queríamos saber quién hizo todas las cosas que ahora podemos ver. Subimos a la montaña preguntamos desde allá y nos sabe quién te hizo que queremos escuchar. Yo nací en el tercer día de la antigua creación y por menos de cien millas vive mi generación. La Roca Eterna de los Siglos Los cielos cuentan de tu gloria El firmamento sobre el Señor Y toda la naturaleza nos habla de tu amor Y hoy queremos darte honra a Dios Con alabanza en nuestro ser Pues tú mereces toda adoración Mereces nuestro amor Nos amas Nos salvas Nos salvas Nos das paz Tú eres La vida y la Verdad Te adoramos Te adoramos Te adoramos Señor Oh Dios Te alabamos por tu amor Amor que nos da salvación Te adoramos Señor Te adoramos Oh Dios Te ofrendamos nuestro ser Porque tú eres siempre fiel Porque tú eres siempre fiel Porque tú eres siempre fiel Te adoramos Y hoy queremos darte honra a Dios Con alabanza en nuestro ser Pues tú mereces toda adoración Mereces nuestro amor Nos amas Nos salvas Nos salvas Nos das paz Tú eres La vida y la Verdad Te adoramos Señor Te adoramos Señor Oh Dios Te alabamos Por tu amor Amor que nos da salvación Te adoramos Señor Te adoramos Señor Oh Dios Te ofrendamos nuestro ser Porque tú eres siempre fiel Porque tú eres siempre fiel Te adoramos Te adoramos Te adoramos Señor A ti Te adoramos Te adoramos Te adoramos Para los que han hecho Una decisión de seguir al Señor Señor Amén Cuentas las puertas Se encontrará Uno sí Otros no Y allí en las glorias sin fin será Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Calle de oro mal de cristal Pleno reposo, perfecto amor, uno te nace en este hogar, y tú y yo, y tú y yo, fieles y símbolos de Jesús, unos sí, otros no, logran coronar en vez de tú, y tú y yo, y tú y yo, mora el rey en curiosa luz, con él no puede haber dolor, y alguien es esta beatitud, y tú y yo, y tú y yo, llegan a tiempo pasando bien, unos sí, otros no, dentro las puertas cerradas, y tú y yo, y tú y yo, ciegos y sordos, hoy nada creen, tal vez sabrán de su gran error, para que desveñecerá su pueblo, y tú y yo, y tú y yo, son herederos de por venir, unos sí, otros no, los que procuran por Dios vivir, y tú y yo, y tú y yo, cuando concluya la duradín, en compañía del Salvador, alguien será su sordos, feliz, y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, amén, 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 amén. 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 Para que sea conocido en la tierra su camino Y en todas las naciones su salvación Para que sea conocido en la tierra su camino Y en todas las naciones Dios, mi eterno Padre hoy Mi voz proclama de tu justicia Para poder tener tu luz Entre nosotros, Dios, mi eterno Padre Hoy mi voz proclama de tu justicia Para que sea conocido en la tierra su camino En todas las naciones tu salvación Para que sea conocido en la tierra su camino En todas las naciones Dios, mi eterno Padre hoy En todas las naciones tu salvación Tu salvación para que sea conocido en la tierra titán y mar, en todas las naciones. Tu salvación para que sea conocido en la tierra, en todas las naciones. Tu salvación para que sea conocido en la tierra. Tu salvación para que sea conocido en la tierra, en todas las naciones. ¡Gracias!